¿Qué es el electrodo modificado con estas partículas de oro? En un electrodo modificado con estas partículas de oro, la caída es más grande. Es decir, que las partículas de oro están presentando un efecto. Al comparar esa caída como una cinética, se puede observar que los electrodo modificados sí presentan una mayor eficiencia a mayores tiempos. Se están logrando mineralizar un poco más el compuesto. ¿Cuál es la crítica que me hago? Estoy modificando un electrodo que ya es caro, con un metal precioso que es tan caro como el propio material, para obtener un aumento de un 10%. Entonces, ahí viene el cuestionamiento de dónde estuvo el error, qué preconcepto de los que nos llevó a hacer esto falló. Y es que todas estas reacciones son oxidaciones y ocurren a potenciales extremadamente altos. Mencioné que la ventana de potencial del diamante era muy alta, se realizan a potenciales sobre 2,4 volts, y por lo tanto, el oro que estoy depositando, cuando lo aplico en estos sistemas, ya no es oro. Es óxido de oro. Por lo tanto, la siguiente parte es seguir tratando con las nanopartículas, pero ya no de materiales metálicos, materiales oxiados, como la hematita, como los distintos óxidos de hierro. Entonces, de esa manera, he ido utilizando sistemas técnicos electroquímicos comunes para poder obtener nanopartículas, para aplicarlas a conversión de energía, a degradación de compuestos orgánicos, etc. Pero ya que lo estoy estudiando, también tengo que ver cómo es sobre diamante y sobre los otros electrodos tradicionales. Sobre diamante en un reactor filtro-prensa, que amablemente me facilitan acá en el LAPE para poder hacerlo y para tener la excusa de venir anualmente a visitarlos, estudiamos el mismo compuesto, pero obviamente sin modificarlo con oro, porque esa modificación no estaba siendo tan exitosa como nosotros esperábamos. Un aumento de un 10% no es algo tan sorprendente. Pero sí logramos confirmar con distintos tipos de electrodos que el diamante es más efectivo en la degradación de este compuesto. Ahora, una de las cosas que siempre se está mostrando es que el diamante en presencia de cloruro genera un aumento en la eficiencia. Para este caso, no. Esta es una de las moléculas que no tiene un efecto marcado con el cloruro y se debe principalmente a que necesita un poder oxidante mucho más alto que las especies de cloro, las especies oxidantes de cloro, y por lo tanto solamente el diamante consigue ser más eficiente en su degradación. Estamos trabajando en esto actualmente y es una de las cosas que vine a hacer ahora. Acá, he terminado un poco con esta línea. Con eso les he presentado un bagaje un poco amplio, un poco rápido puede ser, de lo que estoy haciendo. ¿Cuáles son las principales conclusiones a las que he llegado generalmente? Que yo puedo utilizar distintas máscaras para poder hacer un control del tamaño de las partículas que a mí me interesa obtener. O sea, que ellas sí son efectivas en la fotoconversión de energía porque dependen de su comportamiento, pero nunca hay que olvidar que al disminuir el tamaño, sobre todo con especies semiconductoras, aumenta el gap de energía y por lo tanto los efectos con la luz pueden no ser necesariamente tan buenos como se quiere. Pero sí los podemos combinar como es lo que contaba de usar estos nanotubos de carbono para poder hacer esta modificación y poder hacer efectiva la separación hueco-electrón, que es un gran problema. Modificarlo, el diamante con nanopartículas logra obtener unas mejoras en sus propiedades, pero no siempre son tan buenas como uno espera, por lo tanto hay que seguir dando una vuelta en eso. Me gustaría agradecer a los órganos que financian mis visitas para acá, a Fondecito a través de ese proyecto, que es el que está actualmente en curso y de otros más, a la Vicerrectoría de Investigación de mi universidad, al doctor Samuel Evia de la Facultad de Física con quien tenemos una amplia colaboración, al doctor Romeo Rocha y a todo el LAPE por recibirme, a Gabriel Pereira y a Nayara Bajner, que son quienes me ayudan cada vez que vengo para acá, y a todo mi estudiante. Pero donde terminar quería hacer un poco de publicidad. Les mencioné que tenemos un centro de investigación en nanotecnología y material avanzado. Somos un equipo de aproximadamente 25 profesores de química, física e ingeniería. Actualmente desarrollamos distintas líneas. Una de ellas es nanomateriales para la conversión de energía, en la cual estoy involucrado. Nanomateriales para aplicaciones biomédicas. Obviamente, todo lo que dice nano o todo lo que dice bio es donde está el dinero. Entonces, nosotros tenemos que estar apuntando hacia eso. Y nanobiomateriales y materiales de ante desempeño. Bueno, dije que iba a pasar un poquito de publicidad. Actualmente tenemos dos becas de postdoctorado anuales. La fecha de cierre, lamentablemente, es el 30 de septiembre. Por si hubiera algún interesado en intentar trabajar en Chile, ahí hay una opción. También tenemos un llamado para profesor en el área de conversión de energía con nanomateriales. Obviamente, un centro de nanotecnología. Entonces, les presento ahí esta entidad que estamos formando. Sí, la doctora Sonia mencionó que yo era director. Pero director, entre comillas. Somos parte de un equipo grande de personas que estamos trabajando, tratando de sacar adelante un poco de información. La hacemos en Santiago, mi ciudad. Ahí está. ¿Cómo se ve? La gracia de vivir en Santiago es que uno se toma una hora y está en la playa. Se toma 40 minutos y está en la nieve. Entonces, hacer un postdoctorado puede ser una buena elección porque pueden tener nieve y playa simultáneamente. Podrían ver el amanecer y la puesta de sol en el mismo día. Mi país también tiene ciertas ventajas. Somos bastante angostos, pero largos. Y, por lo tanto, tenemos un montón de paisajes diferentes. En el norte tenemos una parte bastante área, pero que tiene mucho que se puede conocer. En el centro tenemos harta agricultura, específicamente de ese tipo de agricultura. Hay muchas parras, vides para vino. En la parte un poco más al sur hay una zona en la cual hay muchos lagos y volcanes que se ven, como pueden ver, igual como los dibujan los niños. En la parte del extremo sur están las catedrales de mármol y los glaciares. Entonces, hay mucho para conocer en mi país. Mi universidad tiene su casa central, tiene 126 años. Tiene distintos, en el campo donde trabajo, que es este de acá, con todos esos edificios. Está aproximadamente a 30 minutos, 20 minutos en metro del centro de Santiago. Como podrán saber, actualmente somos número uno en Latinoamérica. Bueno, eso es una cosa de ranking y desplazamos la Universidad de Sao Paulo, pero solo por este año. No sé qué va a pasar más adelante. Mi universidad está invirtiendo harto en internacionalización y por eso puede ser que haya crecido. Mi país es ampliamente conocido por los vinos. Pisco Sour. Ahí tienen distintas formas las que pueden ver. Y nos une, a partir de lo que pasó este año, muchas cosas. Nosotros vemos como la pérdida de un gran momento, lo que pasó durante la Copa. Ustedes pueden ver como que a lo mejor debería haber sido el minuto en el cual esa pelota hubiera entrado. Quería dar las gracias por escucharme y quedo atento a sus preguntas. Por eso puse esa imagen. Porque es un poco controvertida para los dos. Para ese caso, potencial controlado. ¿Potencial controlado? ¿Cuándo traba? ¿Se da un pico de polinizado? No. No. Solamente utilizamos un contraelectro mayor, cónico, para ajustar las líneas de corriente con un potencial controlado constante y, por lo tanto, siguiendo la evolución de la carga, veíamos más o menos cuánto debería ser la cantidad depositada. ¿Y en un caso, se usó un complejo de oro y medio complejante o no? No. Solamente el tetraclororato. El complejo tetraclororato en medio ácido. Porque el uso, tal vez, es muy complejante, además del cloreto. Y, tal vez, los fabricantes puedan tener un mayor control en la electrodeposición de las partes de oro. Puede ser. ¿Mas cómo se colocó? La ventaja es solo 10%. Sí, por eso... Esa área la tenemos un poco abandonada y continuamos más por el lado del magnetismo y de la conversión de energía, dejando de lado el oro y el platino. Sí, sí. Porque gastar en tener especies tan costosas, entre comillas, para mejoras de un 10% no tiene mucho sentido comercial. Eso. Y, por lo tanto, nos dedicamos más al control de lo que fue la parte del magnetismo con los nanohilos de níquel, hierro y mezcla de níquel-hierro. Nosotros hicimos eléctrodeposición de oro y BDD, entramos con... con... Esqueci el nombre del compuesto para colocar encima. Esqueci el nombre del... Que cosa, 150. Es muy usado. ¿Duo la botella? No, 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 no. Es... Jeblarge. É la... ¿Dónde seотивió? ¿Quién quiere decir el corazón? Cisteína. Cisteína. ¿Dónde seёт el corazón? Cisteína. Y uno de los retos dijo, ¿por qué colocar oro en un diamante colocado en un oro para colocar encima? En nuestro caso, aquí, no sabíamos cómo responder, cuando participó del trabajo, porque la disorción de los productos de la reacción enzimática era casi cero. Entonces, no sabíamos cómo salir fuera de la pregunta. También eran mis preconceptos al respecto del uso de oro, que era quien iba a absorber las especies orgánicas y diamante no. Él tiene un bajo poder de absorción y, por lo tanto, eso permitiría hacer un control más eficiente. Y en un caso muy directivo, Fitalato, ¿fue también con nanopartículas de oro? Sí, sí. Pero fue solamente la prueba inicial para poder decir la ventaja de las nanopartículas no es tan grande. Yo creo que... De hecho, en este momento estamos comenzando el estudio de generación de partículas de óxidos metálicos sobre diamante para no solo las aplicaciones ambientales, sino que también un poco para conversión de energía. Hay la hematita y... Estamos trabajando en matita sobre grafitopirolítica, porque la etapa siguiente es utilizarla sobre los nanotubos generados al interior de las membranas de aluminas para la fotoconducción. Y de ahí, como ya se están trabajando con distintos materiales en base a carbono, probar con diamante para distintas aplicaciones. ¿El pirulítico está usando el basal o el etico? Basal. ¿Pueden comprar placas enormes? Más barato que el BDD, tal vez. A pesar que el BDD está barateando ahora, ¿no? Pero... Pero además de eso, es mucho más fácil de limpiar. Sí, sí. Limpiar el grafitopirolítico es muy, muy sencillo comparado con tratar de limpiar una superficie de diamante modificada con oro, con platino, con cualquier óxido. Parabéns por el trabajo. Ah, obrigado. Nosotros hicimos electrodeposición. Sobre el electrodo, que en este caso fue un electrodo de oro, de una microbalanza de cuarzo, lo que estamos haciendo es la reducción del peróxido de hidrógeno, cosa de aumentar el pH de la disolución. Y de esa manera, este complejo que se generó para evitar la reducción del hierro 2 a... del hierro 3 a hierro 2, se descompone para generar mezclas de oxo-hidroxo de hierro en la superficie del oro. Luego, por el tratamiento térmico adecuado, se hace la regulación de la estiquiometría y de la fase cristalina que se está obteniendo para que sea la alfa-hematita. Eso fue aplicado para los estudios de la fotocorriente, que en este caso los que se presentaron están en un medio con yodo, yodo-yoduro, para ver que existe un efecto de la luz, que hay una fotocorriente debido a la oxidación, porque estamos generando huecos y el electrodo está actuando como reservorio para los electrones. Y por eso es que mencionaba que el paso siguiente es generar nanopartículas, pero sobre nanotubos de carbono, cosa que ahí el electrodo o el conductor de los electrones sea el nanotubo y en la superficie de la hematita se genera la oxidación del agua. Porque el complejo de ferro y floreto va a estar seis gigantes y son extremadamente estables, pero como se está generando hidroxila, la competición hace con que no llegue hasta los complejos de mayor número de coordenación, ¿no es eso? Nosotros hicimos el control del tipo complejo por causa de la concentración de flúor, haciendo la especiación adecuada, cosa de que llegado al minuto, el aumento... Sí, sí, exactamente. Pero el uso de eso era principalmente para evitar la reducción del hierro 3 a hierro 2 y de esa manera poder controlar la fase que estamos obteniendo. Es un trabajo que hicimos con el profesor Ricardo Chebler en Valparaíso. Es un tremendo control, eso es muy bonito. Ah, aquellos nanofils que usted tiene el selenito de cobre, ¿es eso? No, estos son de mezcla de hierro-níquel. No, de cobre, que usted hace usando la membrana, la membrana de celulose, ¿es eso? De óxido de cobre, no de... Sí, digamos óxido de cobre 1, porque exactamente la fase hay que regularla bien para poder obtener... ¿Você hace el crecimiento de la membrana y después, aquello allí, con la membrana, ¿Você hace la solubilización de la membrana? ¿Cómo que...? Para poder obtener esa imagen, sí. La ventaja es que en este caso se usaron membranas de policarbonato. Por lo tanto, usando los solventes orgánicos adecuados, la membrana se disuelve y deja expuestos los nanohilos. ¿Y ella no tiene una estructura muy homogénea, ni los poros de ella? ¿Mesmo así usted consegue esa estructura? Lo que pasa es que estas membranas, como son diseñadas para filtración, ellas son generadas también por hacer electrones. Entonces, sus poros no son verticales, sino que son bien... Se entrecruzan entre ellos. El tamaño tampoco es tan regular. Y por eso ellas entregan, cuando uno compra ese tipo de membrana, vienen con un tamaño promedio. Y por lo tanto, el control con... Nosotros la hemos usado, pero no nos gusta mucho por causa de que no tienen la verticalidad necesaria y no tienen un control tan exacto en el tamaño como es lo que se puede lograr con... ¿Para los clavos? ¿Con la lumina o con... Con la lumina. La lumina, el crecimiento hexagonal de cada uno de los poros es súper claro. El tamaño es muy regular. Y por lo tanto, después, cuando hacemos el tratamiento con ácido fosfórico para retirar, en este caso, el óxido nativo de silicio, los poros siguen siendo muy regulares y totalmente verticales. ¿Y aquel límite, ustedes hacen para un óxido de cobre, como por la depresión, también? Sí. ¿La impregnación? De hecho, eso es una de las líneas que estamos desarrollando en este minuto y por eso no hay mucha información, porque el objetivo principal es poder hacer la reducción de dióxido de carbono. Eso es nuestro objetivo. Estamos ahí involucrados en un proyecto que queremos sacar adelante, que es tratar de darle usos variados al dióxido de carbono. Generación de combustible, acumulación... Y dentro de eso, el óxido de cobre es uno de los sistemas que estamos viendo como factible de poder hacer. El problema, el gran problema ahí es que el óxido de cobre que se obtiene rápidamente se va a oxidar a cobre 2 y pierde su problema. Una de las alternativas que se está barajando es lo que se está estudiando actualmente, que es tener este tipo de partículas corchel, en la cual el óxido de cobre es recubierto con óxido de zinc. Entonces ahí estamos viendo cómo se va a solucionar el problema. Cuando tenemos partículas pequeñas, es bastante sencillo porque es tratar de hacer una superficie de óxido de zinc arriba de ellas y mantenerla. Pero cuando tenemos nanohilos, el problema es qué hacemos con las paredes. ¿Cómo protegemos las paredes? Entonces ahí es donde tenemos algunos problemas todavía para tratar de solucionar experimentalmente. La gracia es que tenemos un apoyo de la facultad física y ellos tienen bastantes equipos de spattering, de evaporaciones, ya sea por haz de electrones, por resistencia. Entonces ahí a lo mejor tenemos la solución por el lado de la evaporación de especies oxidadas. El óxido de cobre va a tratar de ir a cobre. La ventaja de usar un óxido de zinc es que ambos mantienen sus propiedades semiconductoras y por lo tanto los fotoefectos son mucho más interesantes que protegerlos solamente con una película que va a disminuir la cantidad de luz que está llegando a la superficie del material. Quedamos. Un obo. Un obo. Un obo. Un obo. Un obo. ¿Qué tipo de luz? ¿Has después? ¿Puedes ver la solución? ¿Cuál es la solución? Es interesante mostrar esto porque el pH no fue controlado, fue el pH que entregó la disolución de yodo yoduro, que está un poco más arriba del pH neutro, y la luz fue una luz policromática normal, ni siquiera fue un simulador solar. Entonces, si con una luz de baja intensidad policromática podemos tener un fotoefecto, al usar un simulador solar los efectos van a ser mucho mejores. ¿Y por qué tipo se usa, no usa una electrónica transparente? Bueno, hicimos las pruebas con FTO y con óxido de indio, los tradicionales vidrios conductores. ¿Por qué no hicimos eso? Porque nos aprovechamos de que era un electrodo de una microbalanza de cuarzo para que en ese trabajo se caracterizaran todos los cambios de masa que estaban ocurriendo al momento de hacer la síntesis. Se han hecho lo mismo con óxido con vidrios conductores para poder aplicarlo a la parte de la fotoconversión. Pero el trabajo inicial se pensó solamente con un electrodo de oro de una microbalanza de cuarzo para caracterizar las distintas fases que se van formando durante el crecimiento o la descomposición de este complejo de hierro. ¿Se no se tratan de tener nada más? Sí. ¿Fís? Sí. ¿Cuáles temperaturas? 570 grados. Por media hora. 550 grados, 570 grados, pero en ese orden. Gracias.